Trataste de huir. Son de ayer. Tienes razón. El número de sus socios, rápido. ¿Qué son estos sonidos extraños y por qué aparecen en los doblajes mexicanos? Primero vamos a explicar qué son. En la pronunciación estándar del español, la R de pero y la R de perro se realizan cuando la lengua golpea los alvéolos una o más veces. Los alvéolos son la parte dura detrás de los dientes de arriba. Pero, ¿qué pasa si la lengua está en posición para golpear los alvéolos con la punta hacia arriba, pero en vez de golpearlos, solo se acerca y deja un pequeño espacio para el paso del aire? En ese caso, se produce un ruido de fricción. Vamos a usar este símbolo para representar este sonido. Este sonido fricativo es común en el español andino, por ejemplo, en la sierra del Ecuador. Pero, caro, ahora. Aparece en el español mexicano. Tus recuerdos no. Incluso en doblajes mexicanos. Tienes razón. El número de sus socios, rápido. Este sonido, r, se pronuncia con vibración de las cuerdas vocales, igual que la R y la R estándar. Puedo sentir como vibran las cuerdas vocales en la garganta. Pero, ¿qué pasa si modificamos este sonido un poco más y apagamos las cuerdas vocales? En este caso, tenemos un ruido sordo, similar al sonido sh del inglés, pero con la lengua en una posición diferente. Vamos a usar este símbolo para representar este sonido. Este sonido es común en México, cuando el fonema R está al final de frase, antes de una pausa. Es muy fácil de escuchar en la canción No quise mirar, de Carla Morrison. No logro entender. Y en doblajes mexicanos. A volver. Vine a esta isla para morir. Trataste de huir. Son de ayer. No va a tardar en venir. En los doblajes mexicanos, a veces se escucha una mezcla del sonido r con el sonido sh. Gran inquisidor. Tiene un gran poder. Estas variantes no estándar de los fonemas R y R tienen un nombre. Se llaman asibilación. ¿Qué rayos quiere decir asibilación? Gracias por preguntar. Ahora, ciertos sonidos fricativos, como s, sh y z, se llaman sibilantes, porque suenan como un silbido. Cuando fonemas que normalmente no son sibilantes, como R y R, se realizan como sibilantes, este fenómeno se llama asibilación. En un video anterior hablé de un fenómeno paralelo, la aspiración de la S. Por ejemplo, cuando pronunciamos Oscar como Oscar, esto es aspiración. En Ecuador encontramos aspiración en la costa y asibilación en la sierra. Así que, en la costa comemos arroz, mientras que en la sierra comemos arroz. Tal como pasa con la aspiración de la S, la asibilación de la R y la R suele estar estigmatizada. O sea, suele asociarse con el habla rural y con el habla informal. Por eso, los presentadores de noticias y actores de voz evitan la asibilación. Incluso en Chile, donde la asibilación y la aspiración son comunes, los actores de doblaje evitan estas pronunciaciones dialectales cuando están trabajando y solo usan los sonidos estándares. Entonces, ¿por qué encontramos asibilación en los doblajes mexicanos? Porque en México la asibilación tiene prestigio. Según el Instituto Cervantes, esta asibilación ocurre especialmente en el dialecto de las mujeres con cierto nivel de estudios de Ciudad de México, como marca de prestigio social. En otras palabras, las mujeres que están ascendiendo en la escala social adoptan esta pronunciación. Esto explica por qué encontramos este fenómeno en los doblajes hechos en México. Con menos frecuencia, esta asibilación también se puede escuchar en voces de hombres en doblajes, como ya hemos visto. El caso más frecuente de asibilación en doblajes mexicanos ocurre cuando el fonema R está al final de una frase, antes de una pausa. Esta asibilación antes de pausa es mi forma favorita de identificar los doblajes mexicanos. La próxima vez que estés viendo una película doblada al español, presta mucha atención a cuando un personaje termina de hablar y hay una R al final. Si esa R es asibilada, puedes estar 100% seguro de que ese doblaje es mexicano. Si eres estudiante de español, ¿deberías tratar de imitar la asibilación? La respuesta es no. Si has visto otros videos de mi canal, ya sabes que recomiendo a los estudiantes no tratar de imitar características dialectales. Es muy difícil copiarlas bien y el tiempo que gastarías en tratar de copiar estos detalles que ocurren en ciertos contextos específicos es tiempo que podrías invertir en mejorar tu pronunciación estándar. Tu objetivo real como estudiante no es tratar de imitar el dialecto de ninguna ciudad ni de ningún país. Tu verdadero objetivo es hablar de forma clara y fácil de entender. Ahora, ¿deberías usar los doblajes mexicanos para aprender español? Por supuesto que sí. Algunas series recientes de Disney Plus tienen doblajes mexicanos y closed captions en español que coinciden palabra por palabra con estos doblajes. Este es el caso de las series The Mandalorian, Obi-Wan Kenobi, WandaVision y She-Hulk. Si tú, como estudiante, estás consciente de cuáles son los sonidos estándar del español y cuáles no, sabrás qué cosas copiar y qué cosas no copiar. Por otro lado, si quieres escuchar doblajes con una pronunciación estándar de la R y la R, solo tienes que buscar doblajes hechos en otros países. Por ejemplo, las series de Netflix Perdidos en el Espacio y Fuller House tienen doblajes excelentes. Lamentablemente, los subtítulos en español no coinciden con el doblaje y aquí tengo un video que explica por qué. Y si tienes problemas para pronunciar la R o la R, aquí te dejo algunas listas de videos que he publicado sobre este tema. Hace un año yo tampoco podía pronunciar la R y en estos videos explico cómo lo logré.